La misión, a continuación, es poner este sonido para la televisión. Vamos a buscar actualización. ¿De qué? ¿Qué te pasa si te acabo de dar el pinche password? Ah, mira. Está bien espacial, mira. Órale, esto sí se va a ver bien fino aquí, mira. Su puta madre. ¿Qué es eso? A ver. ¡Wow! A ver, díamelo. ¡Wow! Ah, su puta madre. Estas bocinas están más pro de lo que yo pensaba. Ve, o sea, esto es una bocina. Papá, estás viendo las instrucciones. ¿Qué haces? ¡Qué oso! Tú me dijiste que nunca usabas instrucciones. Claro que sí, o sea, ni modo, ¿cómo sabes qué tornillo va en qué? No, pues no sé. No más no te contradigas, por favor, acepta que eres tonto y ya. ¡Eres tonto, eh! ¡Eres tonto!